Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de El Blog de Carlos. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé un vídeo y quiero pedirle disculpas por esta inactividad que he tenido. La verdad que he estado ocupado con muchas cosas, un trabajo nuevo y muchas cosas más que he tenido que dejar de lado un poco la grabación de vídeo. Pero he decidido volver, espero que no pasen otros tres meses más entre un nuevo vídeo. Y he decidido volver porque acabo de comprar hace unos días atrás una nueva colección de cómics que está llegando a Temuco. Bueno, no iba a decir el nombre del supermercado, el hipermercado está llegando, pero me da lo mismo, así que lo voy a decir igual. Y esto está en el Jumbo, así que si está en el Jumbo de Temuco, debe estar en el Jumbo de cualquier otra ciudad, sobre todo en Santiago y demás. Y me refiero a la colección de Panini Comics México de Star Wars. Ahí está. Espectacular. Y ustedes saben, lo he dicho hartas veces, que yo soy fanático de las grapas más que los tomos. Concho que comprar tomo es fome, pierde la gracia del coleccionismo. Y estos son grapas, son números unitarios, con el famoso continuará, que tanto no me gusta a mí. Así que está increíble la colección. La pueden encontrar, como les digo, en Jumbo y el precio, que es muy importante, siempre preguntan cuánto cuesta, está muy accesible a todos. Está solamente a 2.000 pesos, 2.000 pesos cada número. O sea, más barato es imposible. Yo aquí, como soy medio compulsivo, me compré desde el número 1 hasta el 6. Ahí está. Que básicamente, y por qué compré este número 6, porque lo revisé en internet. Y este es el primer arco argumental, se llama el libro número 1. ¿Ya? Es el primer arco argumental. Se llama Skywalker Ataca. Ahí está. Si lo pueden ver ahí. Y tiene la gracia de por qué está de moda este cómic en Estados Unidos. Tengo que decir que este cómic empezó a aparecer en junio, julio, por ahí, del año 2015. Y desde que apareció, no ha bajado del top 10 de los cómics más vendidos mes a mes. Incluso en el fatídico, fatídico para Marvel Comics, en el fatídico mes de mayo del año pasado, mayo del 2016, cuando DC Comics puso 8 títulos en el top 10. Uno solo era de Marvel y adivinen cuál era. El correspondiente a esta colección. A Star Wars. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a recopilar un poquito de historia hacia atrás. Y recordar que, tanto aparecieron las primeras películas, la primera trilogía. Los cómics de los 4, 5 y 6. La nueva esperanza. El imperio contra ataca y el regreso de Jedi. Fue la misma Marvel Comics la encargada de llevar la adaptación de la película al cómic. ¿Cierto? Los años 90 y principios del año 2000. Aunque no gustó mucho a los fans, sí hay que reconocerla que es canon. El tema es que Dark Horse se fue en la ola, como decimos nosotros en Chile. Y creó un universo distinto al que se vio, sin pedir ni siquiera opinión, a George Lucas, padre y creador de los personajes. Tanto así, que cuando en el año 2004 se le preguntó a George Lucas por este universo expandido. Él dijo, bueno, para mí eso ocurre en un universo paralelo. Es como otra realidad en la realidad alterna. No tiene que ver con las películas. La cosa es que Disney, en el año 2013, 2012, por ahí, compró finalmente a Lucasfilm. Y recordemos que unos pocos años antes, podía por el 2007, 2008 o 2009, no me acuerdo. Que Disney también compró a Marvel. Entonces, si es dueño de la Marvel y es dueño de Lucasfilm, era obvio que cuando se terminaban los derechos que tenía Dark Horse, quien iba a seguir iba a ser Marvel. Y así lo hizo, con esta colección, como les decía, que comenzó en junio, julio, por ahí, del año 2015. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo de Dark Horse y lo de Marvel? La diferencia es la dedicación. No estoy diciendo que lo de Dark Horse sea mala calidad. Pero, desde el primer número, se nota la dedicación que le dio Marvel a esta franquicia. Colocando a grandes autores a realizar los cómics. Porque no solamente está esta colección, también está el cómic de Darth Vader y también está el cómic de la Princesa Leia. En esta, que es la principal, la historia principal, que es Star Wars, tenemos nada más que los guiones a Jason Aaron. Actualmente, en Estados Unidos, se está publicando allá por el número 36-37. Y sigue a cargo de Jason Aaron, que es un escritor increíble. Ha pasado, ha hecho muchas cosas en Marvel, en Image, qué sé yo. Y, en los dibujos, nada menos que John Cassidy. O sea, John Cassidy, para quien no recuerda, fue dibujante de la serie Astonishing X-Men. Que publicó solamente Panini Chile, cuando intentaron sacar cómic allá por el 2008, 2009, 2007, no me acuerdo qué año fue, que trató Panini de colocar aquí una sucursal, por así decirlo, que se llamó Panini Chile. Que publicaron Astonishing X-Men, Marvel Knight Spider-Man y otras series más. La cosa que, recordarán, que esos números de Astonishing X-Men, escritos por Josh Whedon, que también fue el director de Avengers y de Buffy, la casa de vampiros, estaban dibujados por este increíble dibujante. Me voy a buscar aquí. Esto está espectacular, miren. Está espectacular. Es un dibujante, miren la cara. Es, si se dan cuenta, es, no se parece, o es, 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 Luke Skywalker. Es un dibujante muy bueno, que también estuvo dibujando en Wine Store, cuando Jim Lee se separó de Image, y se dio con el título, con el sello Wine Store, el dibujo Planetary, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, estos son increíbles dibujantes. Dibuja los primeros seis números, y después, en el número ocho, en el número siete hay un dibujante, no lo conozco, pero en el número ocho empieza a dibujar Stuart Inmoy, para los fanáticos de Superman. En los principios de año 2000, él fue el dibujante de Superman. Uno de los tantos dibujantes que tuvo Superman en esa época. Está increíble ese dibujo, se lo recomiendo. ¿Cuál es la gracia, como les decía, de esta colección? La gracia de esta colección es que, bueno, estos primeros números están situados al final de la primera película que hubo, ¿cierto? Que fue el episodio 4, La Nueva Esperanza. Entonces, pasan después, o va entre películas, entre, al menos, perdón, entre La Nueva Esperanza y El Imperio Contra Ataca. Y la gracia es que, al ser canon, porque esto es canon, las otras cómics que salieron anteriormente, en esos 20 años que tuvo los derechos de Dark Horse, no son canon. Son historias, como decía John Lucas, paralelas. No tienen nada que ver con la historia, con la mitología de los Jedi, con todo eso. Entonces, la gracia de esta colección es que va a contar o llenar esos pequeños huecos, porque son pequeños, pero son muchos, que existen en la trama principal de Star Wars. Un detalle, sin tratar de hacer mucho spoiler, trataré. Es que, por ejemplo, desde el episodio 4 al episodio 5, El Imperio Contra Ataca, no nos dimos cuenta, o nadie se dio cuenta hasta ahora, de cómo Darth Vader se percata o descubre que Luke Skywalker es su hijo. Bueno, sin saberle el nombre, porque después, si tiene el mismo apellido, uno más uno es soprole. La cosa es que, aquí se explica eso, entre otras cosas más. Es una colección muy entretenida, dinámica, no es latosa, se lee muy rápido. En México va por el número 25, y acá el Jumbo llegó hasta, me parece, el 18. Ojalá, espero, puso los dedos, de que sigan, y que publiquen las demás series. Ya, si es que van a comprarlo, tengan ojo, porque hay otra que se llama Star Wars Legends, Leyendas de Star Wars, esa es otra colección. Esta es la principal, que se llama Star Wars. Me van a dar cuenta al tiro, porque es la que está escrita por Jason Aaron y dibujada, como les dije, por John Cassidy. Así que, bueno, eso es lo que quería comentar el día de hoy, chicos. Eh, miren este, Darth Vader. Y acá, mira, esta es la portada del número 2. Está muy buena, todas tienen el símbolo de la rebelión, que es como un pajarito rojo, no sé qué cosa será. Pero está muy entretenida, acá están la, vean, ahí está, muy buena. Está muy entretenida la colección, se lee muy rápido, como les digo, y se la recomiendo, pero no 100%, sino 1000%. Pero para comprarle a ojo cerrado a todos los fans de los cómics y de Star Wars, Ya, que quieran seguir ahondando más en el universo este y los personajes. La verdad es que se respeta muy bien lo que son, el arquetipo del personaje. No vemos a un Han Solo como sumiso. O a una princesa Leia sumisa, sino que se respeta muy bien a cada personaje y eso es lo entretenido. Ya, la personalidad de cada uno de ellos. Y eso es lo bueno, lo que me gustó más que cualquier otra cosa, es que son Star Vader, es Luke Skywalker, es la princesa Leia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!